¡Muere! ¡Muere! ¿Qué te digo yo? Que te mueras. ¡Toma! 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 Vale, esto ya está, esto ya está. Este bote de magia siempre va a estar aquí. Esto es genial. Ya sé dónde conseguir magia. Al cien por cien. ¡Uy va! ¡Qué tortazo! Vale, ahora vamos a ir por este de la derecha. Desde el mundo de la luz hay que ir. ¡No! No se puede llegar desde aquí arriba. No se puede llegar desde aquí arriba. Entonces hay que saltar. Por, por, por... ¡Por aquí había otra puerta! Sí, sí, me acuerdo de que por aquí había otra puerta. Así que... Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ahí está! Sabía yo que había una puerta aquí. Bien, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Uy va! Hay para tirarse para abajo. ¡Oh! Tenemos hadas. ¡Haditas! ¡Haditas! Pero yo esperaba encontrar piezas de corazón o algo así. ¿Hacia dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! Vaya, tenía que haber ido a la derecha. Bueno, no pasa nada. No pasa... Absolutamente nada. ¡Uy! ¿Qué estoy usando? Esto, esto, esto. ¡Ey! ¿A dónde vas? Ya venía por mí. Voy a ver qué hay por aquí. Cuántas cosas para tirarse... ...abajo. ¡Qué raro! ¡Qué raro es esto! Anda, si hemos vuelto a esto de aquí arriba. Ah, que caemos en el mismo sitio, tanto por la izquierda como por la derecha. Vaya, por Dios. Entonces, ¿aquí no hay nada más? Aquí no hay... No hay nada más, ¿en serio? No me lo puedo creer. ¿Y si vamos por aquí? ¡No! Es que me tiro por donde me tire. Creo que voy a caer en esta sala. A menos que... A ver... Aquí a la izquierda del todo. Vale, sí. Todos... Todos los... Todo lleva aquí a esta misma sala. Por lo que se ve. Así que... Así que nada, vámonos ya de aquí. Vámonos de aquí que estamos haciendo el gilipollas. Como nadie. A ver... Entonces hemos explorado ya esta sala. La de ahí arriba. Nos faltan estas de aquí abajo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Pero por qué me tiro para abajo? ¡Estoy tonto! ¡Ey! ¡Hay otra sala aquí! ¿Qué hay aquí? Un hada seguro curativa. ¿No? ¡No! Anda, podemos seguir bajando más todavía. No puedo creer que hayan cosas más... Más abajo aún. Pues sí que es... El aberíntico de este lugar, ¿no? Ahora, ¿dónde estoy? ¡Anda! ¡No jodas! Puedo llegar hasta aquí arriba desde ahí. Vale, pues genial. Genial, genial. Un atajo perfecto. Un atajo estupendo. Un atajo estupendo. Pero me queda por explorar... Aún... Unos cuantos lugares. Así que... Vamos... A echar un vistazo. A ver... Primero vamos a ver hasta dónde llevan estas puertas. Vale. Por aquí no puedo pasar, pero... Si vengo desde otra sala sí que puedo... Venir aquí. Así que... Vamos a buscar por otra parte. Vamos a buscar por otra parte. Pero primero vamos a ver qué hay por la puerta... De la izquierda. ¿Esto qué es? Vale. Un montón de hadas ahí arriba. Pues... Vamos a echar un ojo, ¿no? ¡Hola, amiguitas! ¡Hola, cómo estáis! Todas para mí. ¡Ja, ja! Me las llevo todas. Vale, aquí no hay nada. Solo hadas para curarse. O para llenarse las botellas. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea que en esta... Aquí en la montaña parece ser que todo es para lo mismo. Todo es para conseguir dinero, para pociones... O para conseguir hadas. Está todo genial esto. Está genial. Está genial. Está genial. Ya sabemos qué hacer cuando toque ir a la torre de Ganon. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Vaya! Seguro que es dinero. Ah, no. Bombas y flechas. Pero ¿para qué? Si ya estoy al 100%. Bueno. Parece ser que esta montaña es para eso. Es para reponerse... Al 100%. Más que nada. ¡Hostia! ¡Cuánto cofre! ¡Cuánto cofre, ¿no? ¡Esto es genial! Pero como estoy seguro de que son para reponerse... Y yo ya estoy al 100%. Lo que voy a hacer es guardar esto aquí. Voy a dejarlos así tal cual. Y voy a volver después de pasarme el séptimo templo. Para reponer fuerzas. Sí. Eso es lo que voy a hacer. Es lo más sensato. Vamos allá. Gancho. ¡Anda! ¡Hay otra tienda! Pero me pilla mejor la del mundo oscuro. Está más accesible. Vale. Pues ya está. Ya hemos visto todo lo que podíamos ver en la montaña. No nos hemos dejado absolutamente nada por registrar. Parece que no hay ninguna pieza de corazón. Pero tenemos... Para reponer munición. A tope. Vida y magia. De todo. Bien. Vamos allá. Ahora sí. Al séptimo templo. ¡Soy rico! Es genial este atajo. Vamos. A ver cómo se entra por aquí. Al del bosque había que quemarlo. A este me da que hay que congelarlo. No. Pues lo quemamos. No. Vaya que raro. Entonces no sé qué hay que hacerle a esto. Qué extraño. Qué extraño, qué extraño. A ver. La magia habrá que usarla allá arriba. Pero para subir... Habrá que hacerle algo a esto. A la cola. Pero no la puedo quemar. No la puedo congelar. Y si le pongo una bomba. No. Ni lo más mínimo. Y si usamos las velitas. Toma. Fueguecillo. ¿No? El bastón de Somalia. No. No, 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 no. Vale. Entonces seguramente se accede desde el mundo... Desde el mundo de la luz. Vamos a quitar todo esto. A ver si hay... Para reponer magia. No, no. Nada de nada. ¿En serio? ¿Por qué? Alguna cosita habrá, ¿no? ¿No? ¿Nada? ¿Por qué no hay nada? Bueno, da igual. Vamos. Al mundo de la luz. Veamos que tenemos aquí. A ver... Vale, sí. Subimos por aquí. Me va a dar, me va a dar. Uf. Uf, 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 uf. ¿Y aquí qué hay? Vale, nada. Pues nada, pues subimos. ¿Y ahora qué? ¿Chafamos todo esto? Pues chafamos todo esto. Hay que chafarlo en un orden específico, creo. Joder. Vaya tela, ¿no? Pues a saber... A saber ahora... ¿En qué orden? Madre mía. ¿Estos son números? No. No, no son números, son... A ver, las piedras a lo mejor marcan algún símbolo. Ahí. Están en la misma posición que están los bloques esos de arriba. Entonces... Este es el más raro, ¿no? Vamos a golpear primero este de este lado. A ver qué pasa. Dios, ¿qué ojo tengo para fijarme en las cosillas estas? Así. Y descubrir... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Ah, pues no! ¡Rayos! Entonces a lo mejor solo hay que chafar estos dos... Esos dos... ¡Uah! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que yo me aclare. Que yo me aclare. Me va a volver loco este templo. Madre mía. A ver... Chafamos este. Sí. ¿Y este? Sí. Y ahora el último. Ahí está. Entonces ese era el último. ¡Perfecto! Perfecto. Pues ya está. ¿Qué magia pide? Sí. Era... Esta de aquí. Sí. ¡Allá voy! ¡Ábrete! ¡Tortuga! ¡Ya hemos llegado! ¡Estamos en la roca de la tortuga! ¡Vamos a entrar! ¡Y en el próximo vídeo! ¡A la roca de la tortuga! A ver qué nos depara esta mazmorra. ¡Hasta la próxima!